Hace un par de días Justin Bieber protagonizó uno de los escándalos más sonados en el mundo de la música, cuando Justin Bieber salió a defender a su manager Scooter Brown de Taylor, y esto le ha creado nuevas enemistades y ha conseguido que otros antiguos enemigos decidan romper su silencio. Por eso hoy te presentamos Justin Bieber está en grandes problemas. La decisión de Justin Bieber de apoyar a su manager Scooter Brown en su enfrentamiento con Taylor Swift le ha creado nuevas enemistades como la de Cara Delevingne, que le recomendó públicamente que aprendiera a respetar a las mujeres antes de opinar sobre un asunto tan delicado, y ha conseguido que otros antiguos enemigos decidan romper su silencio y compartir sus experiencias desagradables con Bieber. Ese es el caso de la coreógrafa Emma Portner, quien está casada con la actriz Ellen Page. Emma criticó a Justin Bieber por la forma en que afirma que la trató, cuando trabajaron juntos en la gira de 2016 por Portscore Tour. Justin, me arrepiento de haber trabajado en tu nombre. Le di a tu universo toda mi inocencia, mi cuerpo, mi creatividad y mi esfuerzo. Dos veces, todo para un contenido del que sacaste miles de millones de dólares y del que yo no saqué nada. No me podía permitir ni comer. Me arrastraba de estudio en estudio para practicar. La forma en la que degradas a las mujeres es una abominación, escribió su ex coreógrafa. Como conclusión, Emma, una firme defensora de los derechos LGBT, ha querido sacar a relucir el estrecho vínculo que Bieber mantiene con la poderosa congregación Hilson, una iglesia cristiana que ha sido criticada en un sinfín de ocasiones, a pesar de la inmensa fama de muchos de sus miembros por sus supuestas políticas anti-gays. Vas a una iglesia que no apoya a la comunidad LGBT. Contrataste a una lesbiana para hacer una coreografía. Te ayudé a conseguir una irrespetuosa cantidad de dinero mientras tú ibas a misa contra mi existencia. Tienes mucho poder. Úsalo para dejar de degradar a las mujeres. Hasta el momento Justin no ha respondido a las fuertes acusaciones de Emma. Sin duda alguna, cuando Justin sale de una polémica no pasa tanto tiempo para entrar en otra. Pero tú, ¿qué opinas de que lo estén acusando de degradar a las mujeres? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video.